No lo sé. Mira Karen, mira. Mira. Uy, pánico. ¿No lo quieres traer ya? No, 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 no. ¿Hay alguien por ahí? Ten cuidado. Ven. Lo bajo. Lo bajo, a ver. A ver. Mira, 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 mira. No, pero al suelo no. No, lo tengo yo. Pero ten cuidado. No, pero que tengo cuidado. A ver acá ni el trabajo que está aquí. A ver qué hay por ahí. Casi lo grabo. A ver, se pone como muy... No.